En el Consejo Superior Universitario, que el capítulo se cierra por cuanto que ya fue conocido los informes que mandó tanto la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como la Dirección General de Docencia, se hicieron en los tiempos y en los procedimientos correctos que establece la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Después de eso, el Consejo Superior Universitario, un elemento que también puso a prueba, era el dictamen de la Dirección de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que básicamente lo que decía era que habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el procedimiento legal para poder optar al título del doctorado, no es competencia del Consejo Superior Universitario establecer lo que es un ilícito como lo es el plagio. Consideramos que nuestra universidad no debe ser un escenario para una discusión político-electoral, que evidentemente es lo que está pasando en este momento. Consideramos que nuestra universidad no debiera ser el terreno fértil para que intereses políticos-electorales se discutan en las aulas universitarias y por lo tanto sí consideramos que como una cuestión moral corresponde al doctor Manuel Valdizón aclarar la situación moral en el tema de su tesis.